Hello, bienvenidos a mi canal. El día de hoy me van a estar acompañando un poquito en mi día. Hoy estamos a viernes, ya son las 11 de la mañana, 11.19. Ya me bañé yo, ya me bañé, ya bañé al bebé, ahorita os los enseño. Van a venir a ponerle las vacunas a Valtita, la verdad yo no quería... Bueno, ya tiene todas sus vacunas, nada más le falta la VSG, que es la que va aquí en el brazo, que todo mexicano tiene. Y pues esa vacuna se pone creo que al mes de nacido o antes, no sé, no estoy segura. Se pone los primeros días, meses, pero yo no se la había puesto porque no había tenido... No había habido vacuna, entonces pues no había visto la oportunidad de ponérsela. Y ahorita pues me hablaron que la tenían y la verdad yo me había estado sorriendo de esa vacuna porque pues no se la quería poner, porque me dijeron que si en un futuro se va a Estados Unidos o cualquier cosa en Estados Unidos no se la ponen porque aparece como que tiene tuberculosis o algo así, cuando en realidad no tiene, pero cualquier, o sea, como que no sé, como que esa vacuna causa que salga, pero aunque no tengas, pues sale que tienes. Entonces como que es malo o algo así. Pero pues todas las vacunas son buenas aquí en México y pues me recomendaron que le pusiera todas las vacunas, entonces ya no me puedo estar sorriendo más de esa vacuna. Y me ofrecieron ahorita esa vacuna que si querían que vinieran aquí a la casa a ponérsela, entonces sí se la voy a estar poniendo. Aunque me duela en el alma de que... Es que más que nada no se la quería poner porque pues obviamente me da costa que mi bebé llore y sufra. Y como esa es una marca que se les queda en el brazo, pues no quería. Pero bueno, ya me ofrecieron venir ahorita a la casa, entonces van a venir. Y sí, déjenme les enseño a Batita. O sea, él... Aparte también, ahorita les enseño, pero ya tiene dos dientitos. También ya tiene dos dientitos. ¡Ay, ahí está! Ya se le vieron. ¡Ay, hermoso! Bueno, él también ya anda de los tigres porque hoy juegan los tigres. Y pues, este... Sí, voy a estar enseñándoles un poquito el día de hoy. Acompáñenme. Pues ahorita ya se durmió, pero vamos a ver si le vienen a poner la vacuna o no. Porque esa vacuna nada más dura ciertas horas y la abrieron a las 10 de la mañana, entonces creo que nada más se podía estar a la 1 de la tarde. Y como tenía mucho sueño y la señora que lo va a venir a vacunar está ocupado, pues no me ha mandado mensaje de que ya viene o así. Y pues no lo quería dormir hasta que vinieran a vacunarlo, pero ya era demasiado sueño el que traía porque no había dormido nada desde las 7 y media que se levantó. Entonces, sí lo tengo aquí dormidito y pues ahorita voy a ver si se la ponen o no se la ponen. Cayó bien rendido mi muñeco. Son gases con agua, pero es un proceso diferente porque muchos dicen ¿Por qué lo están limpiando y no le pones algodón ni alcohol? No, les digo, es que no se puede. Tiene gas... Porque el salón de la vacuna, ¿verdad? Exactamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, no está bien. ¿Todo correcto? Sí. Vamos a ver. No, hombre sea de Dios todo poderoso. ¿Lo hago más para acá o...? Sí, ¿qué tan bien? Yo nisto el brazo, nisto este el brazo, vueltámoslo para acá. Ah, ok. No, hombre sea de Dios todo poderoso. Pues digo, vete que ya viene. Ah, bueno, nos esperamos entonces. A mí mejor que me lo macicen bien. Sí, porque Valtos sí lo agarra bien y yo no soy tan segura de... No, tú también me vas a ir entre los tres. Sí, 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 sí. Pero ya. Ok. Para mí mejor, hija. Ok. Sí, necesito que esté bien amacizado. Ah, tal vez se le va a dar y entonces, ¿sí? Tranquil y llambé. Tranquil y llambé. ¡Gracias! 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 ¡No, hijito! ¡No! ¡No, papacito! ¡Delán! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, bebécito! ¡Eso! ¡Listo, mi rey! Está perfectamente bien puesta para la cama ¡Ya, ya, ya! ¡Así déjale en las pequeñitas! ¡Aguas! ¿Lo puedo beber? Sí, lo más no me la va a superar el brazo ¡Ya, ya! ¿Viste la ampulita, mi hija? Sí La vacuna quedó perfectamente bien puesta Ok ¡Aguas! ¡Piquetes, hijitos! ¡Perdónenme! ¡Mua! ¡Ya, ya, ya! ¡La serie del otro piquete las dos me dieron! ¡Apú! 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 ¡Bájala tantito, hijito! ¡Apú! ¡Ya! ¡No pacho nada, papá! ¡Apú! ¡Ya, hijito de mierda! ¡Ya, papito! ¡Ya, papacito! ¡Ya, mi hijo de hoy! ¡Apú! 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 ¡Lé de ustedes, hijos míos! Ok ¡Apú! 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 Ese es el venado macho, pues obviamente se ve por los cuernos. Ese es un venadito que tuvieron hace como un mes. Y esa pues es la venada. Y pues este es Tiki, pero pues Tiki ya lo conocen en otros videos que ha salido. Este... También tenemos pavos reales, pero están más lejos. Están allá, como por decir, ahí hay un pavo real. Y ahí hay más pavos reales. Antes estaban encerrados ahí. Pero ahorita ya los sacaron para que anduvieran por todo el patio. Antes no querían sacar los pavos reales. Como estaban los venados y eso, tenían miedo que se los fueran a hacer algo. Pero no... No les hicieron nada, gracias a Dios. Y pues sí, aquí trago baltita por el patio. Para que ande. Está caliente, pero pues... Estamos aquí en la sombrita, entonces no creo que haya tanto problema. kleinerías. Maldita. 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 Ay que niño tan hermoso. No! Porque ese como trae lo de los dientes quiere andar mordiendo todo. No, 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 no Nos vamos a tomar una foto con esta cámara para ponerla aquí Pero vamos a aprovechar que está su papá aquí para tomarnos una foto Los tres con la camisa de los tigres Bye, bye Ya se boteó Se boteó ¿Por qué? Se boteó Sale así Bueno, todavía no sale completamente, pero No sale el bebé Sale viendo por arriba, entonces Yo creo que nos vamos a tomar Otra foto Le encanta ver el foco Pero bueno, la foto no salió así como esperábamos Pero yo creo que ya No nos vamos a tomar otra porque ya Este No creo que el bebé queda como trae sueño Entonces lo voy a cambiar de pañal, lo voy a dormir Y así Quedó así Es algo media rara El bebé sale volteando por arriba Y Walter sale viendo la cámara Y las demás fotos Es el bebé solito con su goody Este aquí comiendo Y aquí sale con tiki Y pues ahí son unos cuadros que yo tengo con un reloj y una plantita Están esperando que les abra la puerta Víganse Víganse ¿Qué haces si pierden los tigres? Y pues ahorita estamos viendo el partido de los tigres Ya estamos Son como las 9 y media de la noche aproximadamente Ya voy a cerrar este vlog Y si espero les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Se pueden suscribir a mi canal Me pueden seguir en mis redes sociales Y nos vemos en un próximo video Bye Bye